¿Y si nos lanzamos a vivir nuestra vida como si no hubiese otra vida? No, no lo hacemos. Entonces, ¿qué sería de mí si no lo hubiese intentado una vez más? Otra historia. ¿Y si ahora os digo que no me interesa al final, sino este instante? ¿Qué más da cuántas personas quieran lo mismo que tú? Sueña. ¿Qué valor tiene celebrar algo sin valor? Esta noche celebro el camino que me hizo llegar hasta aquí. No creas. No cambiaría nada. ¿Hay un final mejor que no esperar al final para celebrarlo? No me hackeí un final. Me hackeí un final. No me hackeí un final.